La evaporación es el proceso a través del cual una sustancia pasa del estado líquido al gaseoso, antes de alcanzar su punto de ebullición. Un ejemplo puede ser el agua de los océanos, que se evapora y pasa a formar parte de la atmósfera en forma de vapor. Para que suceda la evaporación, es necesario calentar el líquido. A medida que gana calor, sus moléculas se mueven cada vez más rápidamente. Al alcanzar una cierta temperatura, las moléculas de la superficie se agitan con tanta violencia que logran desprenderse en forma de vapor. La evaporación es parte fundamental del sistema de intercambio de energía entre la superficie terrestre y la atmósfera, el cual origina los cambios en el tiempo y los distintos climas del mundo. Entre los principales factores que afectan al proceso de evaporación, tenemos la temperatura, el viento, la humedad y la radiación solar. Evaporación y vaporización. Ambos términos hacen referencia al proceso de transición del estado líquido al gaseoso, pero con una diferencia. En la evaporación, solo la superficie del líquido se transfiere a la atmósfera en forma de vapor, como es el caso del agua de mares, lagos y océanos. En cambio, en la vaporización todo el líquido se transforma en vapor a partir del momento en que alcanza su temperatura de ebullición. Es como poner agua o hervir en una olla. Si se espera el tiempo suficiente, toda el agua se habrá vaporizado. Evaporación y condensación. La condensación es lo contrario a la evaporación. Sucede cuando un gas se enfría lo suficiente como para que sus moléculas se pongan lentas y empiecen a juntarse entre sí, convirtiéndose en un líquido. Un ejemplo lo encontramos en el rocío, estas gotas de agua que aparecen en las hojas de las plantas temprano en la mañana. La evaporación como parte del ciclo del agua. El ciclo del agua o ciclo hidrológico es la circulación constante del agua a lo largo de todo el planeta. Durante su ciclo, esta sustancia esencial para la vida pasa por los tres estados de la materia. Sólido, como lo vemos en los polos y en los glaciares. Líquido, como en los mares y océanos. Y gaseoso, como se encuentra de manera invisible en la atmósfera. La evaporación es uno de los cuatro procesos fundamentales del ciclo del agua, junto con la condensación, la precipitación y la infiltración. Casi toda el agua del planeta se encuentra en los océanos, mares, ríos y lagos. Una pequeña parte se genera por la transpiración de las plantas, animales y seres humanos. La acción del sol calienta el agua y ésta se evapora, pasando a formar parte de la atmósfera en forma de vapor. En lo alto de la atmósfera, el vapor de agua genera las nubes, las cuales devuelven el agua a la Tierra y a los océanos en forma de precipitación, lluvia o nieve. A final del ciclo, la cantidad total de agua en el planeta es siempre la misma. La humedad. Cuando hablamos de la humedad del aire, nos referimos a la cantidad de agua en forma de vapor que hay en la atmósfera. La humedad es mayor en las zonas costeras con altas temperaturas, como las islas del Caribe, o en áreas que están cerca de grandes cuerpos de agua, como lagos o ríos caudalosos. Esto se debe a que el agua se evapora con rapidez debido a la alta temperatura y permanece en la atmósfera en forma gaseosa. La evaporación como método de separación. La palabra evaporación también hace referencia a un método empleado en química para separar sustancias sólidas de sustancias líquidas. Por ejemplo, tenemos una porción de sal disuelta en una cierta cantidad de agua y queremos recuperar la sal. Lo que debemos hacer es calentar el agua hasta que ésta alcance su punto de ebullición. En ese momento, el agua empezará a liberarse hacia la atmósfera en forma de vapor. Al cabo de un tiempo, habrá desaparecido, quedando en el fondo del recipiente la sal en estado sólido. Este mismo proceso tiene lugar en la naturaleza. La sal está contenida en el agua de mares y océanos. La evaporación por el calor del sol deja al descubierto los cristales de sal, que son recogidos para el consumo humano. En las salinas, por ejemplo. Ejemplos de evaporación. 1. El secado al sol de la ropa recién lavada. La acción del sol calienta la ropa y evapora el contenido de agua restante, secándola. 2. El humo que se desprende de las bebidas calientes, como el té, el café o el chocolate. Todas estas bebidas contienen una cierta porción de agua, que se evapora cuando están calientes. 3. El secado natural del cuerpo o del cabello. La acción del sol calienta la superficie de la piel o el cabello, evaporando el agua. 4. El proceso de transpiración. El cuerpo libera calor a través de los poros en forma de gotas de agua. Estas se evaporan con la acción del sol. 5. La desaparición de los charcos dejados por la lluvia. Los charcos de la lluvia se evaporan con el sol. 6. Las planchas para alisar la ropa. Estas herramientas funcionan con agua, ya sea aplicada sobre la tela o vertida en un depósito dentro de la plancha. El agua se evapora con el calor y esto facilita el alisado de la ropa. 7. La obtención de la sal. Es posible por la evaporación del agua del mar. 8. La formación de las nubes. Son el resultado de la evaporación del agua del océano. 9. El vapor que se desprende del hielo seco. Al ser expuesto al medio ambiente, el hielo seco comienza inmediatamente a evaporarse. 10. El agua hirviente. Al alcanzar su punto de ebullición, el agua comienza a evaporarse o vaporizarse. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo cotidiano de evaporación. Y si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.